En el marco de la campaña, las tiene Ivana Fuchs desde Santa Fe. Ivana, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Es así, estamos a menos de un mes de las elecciones primarias previstas para el 11 de agosto. Los candidatos están ya más que en una suerte de precalentamiento de motores, están a full, están en plena campaña recorriendo diferentes ciudades. Hoy, de hecho, Marcos Clery, por ejemplo, estuvo aquí en la ciudad de Santa Fe y fue él el que aportó una de las novedades en el marco de lo que es esta campaña para el peronismo. Porque electo el gobernador Omar Perotti, definida la fórmula presidencial del sector peronista a nivel nacional, Fernández Fernández, una de las dudas que comenzó a surgir es, bueno, Omar Perotti va a hacer campaña con la fórmula Fernández Fernández, se va a exponer de manera pública junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, o va a resguardar más bien esa posición. De hecho, hasta que no se hizo la elección provincial, Perotti evitó mezclarlos tantos y realmente se mantuvo prescindente. Se especuló después con que en realidad esa iba a seguir siendo la actitud de Omar Perotti como gobernador electo, pero hoy Marcos Clery adelantó una novedad que en realidad echaría por tierra esa versión o esa especulación. Porque lo que contó es que la semana que viene, seguramente jueves o viernes, estaría aquí en la provincia de Santa Fe, después se definirá bien la ciudad, Alberto Fernández en su carácter de precandidato a presidente de la nación, se verá, se ha acompañado por Cristina también, y en esa aparición pública de Alberto Fernández va a estar Omar Perotti. Perotti lo va a acompañar a Fernández como gobernador electo, y no será sólo eso, sino que además Perotti en su condición de gobernador electo y Fernández en su condición de candidato a presidente, van a firmar un acta acuerdo. Un acta acuerdo donde, bueno, se puntearán una serie de temas, probablemente de demandas de la provincia de Santa Fe, que acordarían cumplir en caso de que Fernández llegue a la primera magistratura de la nación. Está previsto incluso que en ese evento, en esa actividad, estén los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, que representan obviamente al Frente Todos, que es el Frente Justicialista. Uno de los puntos de esa suerte de marco acuerdo, de acta acuerdo, que firmarían Fernández y Perotti la semana que viene, incluiría, Sergio, un tema muy sensible para la provincia de Santa Fe, como lo es la deuda de coparticipación federal que Nación mantiene con Santa Fe. Perotti incluiría, como gobernador electo en esa lista, de alguna manera pretensión de que el gobierno central pague esta deuda. Y Fernández, en su carácter de candidato, asumiría el compromiso, si gana claramente como presidente, de saldar efectivamente esa deuda. Este es uno de los anticipos que se estarían, entonces, plasmando de alguna manera la semana que viene, y que ya, de alguna manera, echaría por tierra. Como decíamos al comienzo, aquellas especulaciones de un Omar Perotti, no vinculado, no involucrado, o no haciendo campaña explícita con la fórmula Fernández-Fernández. Alberto Fernández estará en la provincia, participará de un acto conjunto con Omar Perotti, y firmarán este acto acuerdo, que después habrá que ver si efectivamente se termina cumpliendo. Punto y aparte con lo que es el Frente Todos. ¿Hay novedades con respecto a la interna de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta de que es la única fuerza política de las que tienen mayor aspiración, que va a tener una compulsa interna en la primaria, en las PASO, para la categoría de diputados nacionales? Bueno, esta semana, el Frente Cambiemos, o Juntos por el Cambio, tuvo aquí, como lo contamos, el acto del Presidente de la Nación, que en su carácter también de candidato para acceder a un nuevo mandato a nivel nacional, estuvo acompañando y respaldando a los candidatos de la lista de diputados nacionales que encabeza Federico Angelini. Bueno, la lista de Federico Angelini hasta el día de hoy, y habrá que ver si esto de algún modo cambia en función de las distintas instancias judiciales en los que ha terminado de alguna manera esta interna, la lista de Angelini es la que hoy por hoy puede ir pegada a la boleta de Mauricio Macri. No así la de Martín Rosúa, porque de este modo lo determinó la Justicia Electoral, con asiento aquí en la provincia de Santa Fe. Martín Rosúa sigue su pelea judicial, para poder ir pegado también a la boleta de Macri. Es cierto que habrá internas, porque ninguna de las dos listas se va a bajar. Lo que resta definir es si la Justicia le puede terminar dando la razón en caso de que Rosúa asista a una instancia superior para que también él pueda ir pegado a la boleta de Macri. Hoy por hoy, a esta hora de este viernes, hay dos listas en Cambiemos, la de Rosúa y la de Angelini, pero solo la de Angelini iría pegado a la boleta de Macri. Y a propósito de Cambiemos, que tienen una pata radical, la otra novedad de estas horas aquí en Santa Fe ha sido que ayer el plenario provincial de la Unión Cívica Radical aprobó un cronograma electoral para definir a su futuro presidente. Va a dejar de ser Julián Galdeán, obviamente el titular de esta fuerza. Ayer la UCR aprobó un cronograma que establece la fecha del 10 de noviembre para elegir al nuevo presidente. Y ya hay algunos que no están de acuerdo con esto. El sector de José Corral, puntualmente no está de acuerdo con esto. Hoy Corral se expresó públicamente sobre este tema, dijo, no me parece un buen calendario, se superpone con el calendario nacional, nos va a distraer, la fecha de la interna casi coincide con el eventual balotage, no nos parece correcto. De todos modos, ayer el plenario lo aprobó por unanimidad. Y bueno, esto hará que el 10 de noviembre el radicalismo tenga internas para dirimir su próximo presidente a nivel provincial. Gracias Ivana, estamos en contacto permanente con la ciudad de Santa Fe. Ivana Fuchs, en vivo, desde la capital de la provincia. Y en el marco político, la que volvió a hablar fue Lilita Carrió, de lleno en la campaña para con María Eugenia Vidal, la candidata que tiene el oficialismo en territorio gobernense, actual mandataria, que va por la reelección y que enfrenta a Axel Kicillof. Si votás a un ladrón, es porque te gusta ser ladrón.